Mérida, 32 grados centígrados dólar, 19.3 dólar barra euro, 22 euros con 32. Yaclin Bracamontes presume su embarazo en bikini, foto, Instagram, 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 Bracamontes presume su embarazo en bikini, Universal. Guión La actriz y conductora Jacqueline Bracamontes dejó ver su embarazo en bikini. Compartió en Instagram un par de imágenes en las que lució su pancita. La conductora se encuentra disfrutando de unos días de descanso en Cancún junto a su familia, su esposo y tres hijas. Bracamontes confirmó a mediados de julio su nuevo embarazo y en ese momento solo dijo que eran dos bebés, sin revelar el sexo. En agosto dio a conocer que está esperando dos niñas, back to top.